hola qué tal amigas amigos muy buenas tardes me da mucho gusto darles la bienvenida a una edición más de café hugo la oportunidad de conversar sabroso con los actores principales que están impulsando muchas de las tendencias de tecnología que utiliza el gobierno y en la edición de hoy como pueden ver y les presumo con mucho gusto incluso superen eso novatos estamos visitando el evento de embrace the transformation organizado por oracle a unos días incluso de haberse llevado a cabo el evento internacional oracle open world en donde se hacen anuncios de nuevas tecnologías nuevos avances y nuevos servicios alrededor de toda su tecnología y varias cosas nos dieron la oportunidad de tener acercamientos muy interesantes pero uno muy particular y fortuito y que agradecemos mucho es la oportunidad de conversar con juan martín granados torres el secretario de gobierno en el estado de querétaro y además nos da la oportunidad de conversar de tecnología en un ambiente cafetero así que cafeína necesaria también así que pónganse cómodos cómodas juan martín gracias por la oportunidad de conversar con los amigos de hugo al contrario muchas gracias emilio a tus órdenes qué gusto encontrarte en un evento de este estilo en el que la gente que está dedicada a las políticas públicas a la administración pública esté cerca de donde se están anunciando y compartiendo avances tecnológicos pero debemos en este caso ser muy justos y aclarar que en este caso la tecnología no es una cosa nueva para ti incluso como funcionario público platícanos un poquito del proyecto que en su momento involucró mucha tecnología hablando el sistema de justicia penal en querétaro y cómo reformaron ustedes pues es una forma en la que hoy operan de manera prácticamente única comparado con otros estados en el país es correcto sí así es platícanos un poquito si mira cuando empezó la administración del gobernador francisco domínguez el primero de octubre del año 2015 tal vez la gente no no este tenga la claridad pero faltaban solamente ocho meses para que se cumpliera un plazo constitucional que obligaba a que en todos los estados operara la justicia acusatoria y oral este nuevo sistema de justicia penal exactamente que es conocido como justicia oral justicia penal en ocho meses implementar algo que no se había cumplido por administraciones anteriores en más de siete años era un reto sumamente complicado porque además volteábamos para otras entidades volteábamos a ver otros modelos y nos encontrábamos que no eran trajes que el estado de querétaro pudiera ponerse ponerse pero tampoco adaptarse o sea nos faltaba tela o nos sobraba hilo y el modelo que se había construido hasta ese momento no estaba dando resultados el ciudadano estaba molesto con los resultados la policía había dejado de detener delincuentes los jueces no tenían trabajo las víctimas estaban creciendo la incidencia delictiva también la impunidad sobre todo y entonces bueno pues el gobernador ordenó el que se realizara un primer diagnóstico pero no solamente del fenómeno delictivo sino de las capacidades institucionales de la visión y necesidades de la gente y de los resultados que habían arrojado la operación anterior más una comparación con los modelos de mayor éxito en ese momento se presentó el diagnóstico utilizando diversas técnicas de campo técnicas sociales es muy importante aquí plantear desde el enfoque de sistemas la sociología psicología antropología obviamente las ciencias jurídicas se presenta un proyecto que después se llama Cosmos que tiene como finalidad generar una identidad respecto de un proyecto que va a resolver un problema el problema es cómo hacer una justicia penal de verdad a los queretanos y entonces cuando todo mundo trabajó sobre Cosmos ya se le olvidó que era poder judicial que era procurador que era defensor de oficio y entonces vieron algo que es común que digamos desestructuraba las rivalidades añejas y el proyecto se centró en atender los derechos humanos de las víctimas cuando sufrían un delito y los derechos humanos de los imputados cuando eran acusados o detenidos por las autoridades el centro de atención no es que una autoridad cumpla con su función el centro de atención es cómo le va a hacer la autoridad para cumplir un derecho humano relacionado con la justicia penal ok, sí y quiero ser un poquito más gráfico por favor cuando una víctima es agraviada por un delito en automático se actualiza su derecho humano de acceso a la justicia ok, ok y empieza con denunciar esto es importantísimo, claro fundamental porque el sistema de justicia penal contra lo que muchos piensan no resuelve la inseguridad de manera directa claro, ok el sistema de justicia penal atiende y ataca la impunidad ok y evidentemente a menor impunidad mayor estado de derecho mejor seguridad claro, claro pero no es tarea de jueces, no es tarea de defensores públicos y del resto de operadores patrullar las calles y reducir el delito y reducir exactamente claro, claro no ese es el tema pero sí darnos la certeza a los ciudadanos de que se va a castigar de que se va a castigar claro exactamente claro porque no hay mayor injusticia que la injusticia que no se corrige claro y la que no se previene sí, sí, sí entonces si conceptualizamos el modelo de justicia oral desde esta vertiente y ponemos en el centro de atención de todas las autoridades a los ciudadanos con sus derechos humanos ok, 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 ok entonces pensemos ¿cuál es el primer derecho humano que tiene un ciudadano una vez que ha sido cometido un delito en su agravio? denunciar sí, sí ¿y qué hacemos si el ciudadano tiene que ir al ministerio público que está a varios kilómetros de donde le pasó el delito de su domicilio y después sale la hipotética etiqueta que era muchas veces realidad de cuatro o cinco horas para que le dijeran véngase mañana claro, sí, 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 sí entonces trabajamos sobre un eje estratégico que es el desarrollo de tecnologías ok, ok cambiamos una versión tradicional de ver el desarrollo tecnológico como una compra de computadoras de cables como si fuera un insumo inmobiliario como si fuera la requisición de oficina maravilloso, ok y lo cambiamos a un eje estratégico del cumplimiento de metas institucionales ok y entonces lo que hicimos fue utilizar plataformas importantes que este es el caso de Oracle y trabajamos con desarrollos realizados por nuestros propios operadores institucionales gente que egresó de nuestras universidades de nuestros tecnológicos y se hizo un primer producto un desarrollo donde el ciudadano podía denunciar en el lugar de los hechos o en su domicilio ante las policías cualquier policía porque además así está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales ok, ok y el primer acto de investigación de un policía pues es precisamente entrevistar al que denuncia al afectado, sí, claro ahora, no se trata de tener solamente computadoras portátiles, móviles que llenan de que se llenan de información no, no, no el asunto aquí la clave está en que esa tableta tiene un desarrollo que inmediatamente la información es trasladada a una nube y en esa nube cuando el policía está recabando la denuncia hay un fiscal que está cumpliendo con otro mandato constitucional supervisar la denuncia ok, bien entonces en línea está supervisando la denuncia de tal manera que cuando se cumple ya todo el protocolo el fiscal le asigna al policía el número de expediente único que va a llevar este señor ofendido durante todo su camino en el proceso penal cualquiera que sea la institución ya no hay manera de que se le perda exactamente con la trazabilidad le garantiza la certeza de que su caso no se pierde la seguridad de que puede reclamar y también la ubicación exacta la georreferencia institucional ¿en dónde va mi asunto? sí, sí, sí evidentemente la capacidad de exigir resultados claro claro que es algo que no teníamos y es algo que fomenta institucionalmente la impunidad déjame preguntarte con el foco que hemos visto que hoy incluso las empresas tecnológicas comienzan a poner en la en los humanos en lo falibles que somos los humanos la condición humana nos empieza a quedar claro a todos que hoy sí la tecnología está y resolverlo tecnológicamente hoy no es ya tanto el problema como la adaptación que vamos a tener en condición humana para responder a esto en términos de gestión del cambio hacia dentro del gobierno en general qué tanto les costó de trabajo mover todo lo que queda claro que se tuvo que mover para que hoy sean un estado que atiende esto de manera multi institucional sin preocuparse por las fronteras del cambio de poderes sino aprovechando los distintos tipos de poderes para funcionar más rápido es muy interesante eso qué tanto costó señor no bueno muchísimo estamos hablando de un cambio generacional a nivel mental sí en los 90 digamos que se hicieron populares los dispositivos electrónicos las computadoras yo era funcionario mecanógrafo en un juzgado ok y la verdad es que las computadoras eran las máquinas de escribir sí las de teclado sí más caras que se habían inventado en todo el mundo lo único que nos ahorraban era el que no hubiera faltas de ortografía sí correcto y que se imprimía sin papel carbón sí correcto sí pero fuera de eso realmente eran máquinas de escribir es cierto es muy buena visión ahora qué es lo que sucede que cuando se quiere implementar este tipo de innovaciones al interior el primer gran rechazo deviene de un proceso de miedo al cambio correcto sí la gente asume que puede perder incluso su trabajo sí sí asume que tendrá una capacidad o una incapacidad derivada de su propia formación generacional sí sí y por otro lado pues también existen la los pérdida la pérdida de los espacios de confort sí de los nichos de control institucional de estos liderazgos negativos que se dan comúnmente en las culturas organizacionales bueno pues el asunto es que la mala noticia para todas las personas que tienen esta visión es que efectivamente un desarrollo organizacional transparenta su actuación sí hace que sea medible porque todo se registra y se puede verificar claro claro y entonces quien gana es la institución sí pasamos de personas institucionales a instituciones operadas por personas que me fascina ese cambio de visión sí pasamos de personas que eran indispensables por su gran sabiduría por la libretita exactamente lo que llamaba hace rato bueno el comandante que tenía toda su información en un librito sí y hay de aquel que tocara ese librito claro y hay de aquel que se atrevera a prescindir del comandante del librito claro se acababa la corporación sí ahora no ahora hablamos de instituciones inteligentes sí que operan con con ciudadanos que en la medida en que tengan un buen entrenamiento aportarán a esta pedagogía institucional comentas algo en la explicación que nos compartías y te agradezco además esta esta conversación comentaste algo sumamente relevante en el ejercicio que hicieron ustedes al aterrizar el proyecto y al implementarlo lejos de hacer una visión de compras que dijera bueno a ver cuántos van a participar 200 a ver 200 computadoras y vamos a necesitar lejos de concentrarse en una compra de equipamiento y de insumos tecnológicos para a partir de ahí armar el proyecto tú hablaste de una visión mucho más integral de una visión digamos más de 360 grados que hoy de hecho conocemos te refieres a una tendencia que se conoce como compras públicas de innovación o con visión de innovación que es maravillosa cuando consideramos que si algo hemos sufrido los informáticos en gobierno era la falta de criterio por parte de las áreas de compras en diferenciar entre una computadora para hacer análisis súper sofisticados y una computadora para escribir cartas en un procesador de textos y esas eran las que normalmente nos entregaban incluso para servidores de redes y todo este tipo de cosas se sufría pues porque no había como conciliación de una de una política de adquisiciones de tecnología que uno entendiera verdaderamente el requerimiento y dos tuviera y aplicara esta visión de comprar tecnología tecnología por tecnología no contribuye incluso estorba pero cuando se le pone una visión de impacto social se logran cambios muy interesantes me entusiasma que tú nos platiques un proyecto armado de este estilo porque ¿cuándo se implementó este proyecto? Bueno el proyecto se implementó entre agosto del 2015 mientras el gobernador estaba haciendo ya sus tomas de decisiones como gobernador electo y terminó ya implementándose para operar el 30 de mayo del 16 en 8 meses resolvimos toda la problemática que teníamos y si como dices este si tú tienes claridad de lo que tienes que hacer y entiendes la función de lo que necesitas y de las herramientas que debes o de construir o de adquirir o de forjar con alianzas entonces es muy fácil entender que las computadoras y todo el diseño informático no son muebles que ayudan a la estética de la oficina claro por supuesto sino que son herramientas que te permiten la conectividad la conexión e incluso el control organizacional depende del nivel de jerarquía de toda tu operación funcional claro claro y híjole no sabes qué gusto platicar contigo Juan Martín me gusta escuchar lo que nos compartes el tiempo sé que apremia pero quisiera antes preguntarte además de agradecerte la oportunidad de conversar con toda la audiencia de Hugo preguntarte con la visión y experiencia que en el gobierno del estado en Querétaro han podido implementar para comprar tecnología con esta como nos lo estás platicando qué opinión te merece el proyecto actual del paquete a nivel país que en términos de presupuesto se está considerando y destinando tanto para la tecnología y la forma en la que se compre internamente como el apoyo en la ciencia en este sentido desde Querétaro cómo lo están ponderando ustedes mira te vuelvo a repetir cualquier gobierno como administración pública tiene una gran responsabilidad no de ejercer adecuada y correctamente el recurso público sino de para qué correcto correcto y el para qué es cumplir los fines que tiene el ciudadano sus aspiraciones sus necesidades si hablamos de compras consolidadas si hablamos de estos paquetes direccionados y no tenemos claridad de objetivos y no existe un plan y un diseño estratégico que no solamente sea incluyente sino que además sea transparente pero algo muy importante que entienda que los fenómenos gubernamentales todos los problemas sociales que atiende una organización gubernamental tiene que tener claridad de que esos fenómenos deben de enfocarse sistémicamente y que son sistemas dinámicos son orgánicos todos los días pueden cambiar todos los días se pueden mover si no se tiene esta visión y esta previsión al final de cuentas da lo mismo que aglutines da lo mismo que concentres la compra de lo que sea de cualquier insumo si no hay una intención clara y tratándose de tecnología yo diría que lo primero que debe de hacer un tomador de decisiones es dejar de pensar que cualquier herramienta tecnológica la que sea un cable una computadora un teléfono un cualquier dispositivo debe dejar de pensarse como un insumo como un mueble como una requisición debe de pensarse en razón de una herramienta para cumplir objetivos directos si no se tiene esta claridad entonces le vamos a dar a la compra de desarrollo tecnológico un tema de comprar insumos y en el tema del insumos pues los puedes dejar arrumbados ¿por qué? bueno porque a lo mejor no calculaste que no había instalaciones no calculaste normas jurídicas no calculaste capacitación no calculaste espacios ¿no? y entonces se pierde el espíritu de lo que queríamos resolver así es es más hay algo que sucede con mucha frecuencia se compran computadoras para trabajar aisladamente y se les olvida ponerles una red y luego cuando pones una red se te olvida la conectividad a docenas a medio kilómetro pues porque no hay red porque no hay internet y vamos por cantidad de cosas y entonces muchas cosas que han pasado ¿no? digo hay tantos ejemplos donde se compran computadoras para las escuelas y resulta que no hay energía eléctrica ¿no? sí y nos habla de esta falta de previsión o de visión que en un momento se haya hecho y sobre todo de pensar que cualquier aspecto que tiene que ver con el desarrollo tecnológico es un tema como de modernidad estética y la tecnología debe de ser una herramienta estratégica para cumplir con las funciones gubernamentales no podríamos no podrías haberlo definido de manera más armonizada para lo que nos gusta compartir con nuestra audiencia Juan Martín Granos Torres secretario de gobierno del estado de Querétaro muchas gracias por la oportunidad de conversar de tomarnos un cafecito y de encontrarnos además aquí con los amigos de Oracle que agradecemos la oportunidad para platicar y de verdad gracias por compartirnos la información sobre los proyectos en el estado Emilio muchas gracias estoy a tus órdenes muchísimas gracias continuamos en Hugo muchísimas gracias nos seguimos echando el cafecito y nos vemos en la próxima soy Emilio Saldaña El Piso y un saludo a Carlos Castalleda que está también aquí con nosotros un abrazo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima